¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde tenemos un invitado, varios invitados especializados en un tema. Hoy vamos a hablar de un tema de salud, vamos a hablar de por qué es importante donar sangre, cuándo podemos donar sangre, cuándo no debemos donar sangre. Entonces todo esto lo vamos a tratar hoy en Pari Hueleando con Voz. Nuestra línea telefónica es 268-6033, porque ayer era diferente, ayer estábamos fuera, pero hoy volvimos a la casa. Aquí al Canal Parque Telemedellín, donde todos los días los estamos esperando. Recuerden, esta es la Carrera 43F 1860, Villa Carlota. Aquí tenemos un parque donde lo pueden disfrutar, es totalmente gratuito. Estamos muy cerca de la estación El Poblado y también tenemos un tour, el Tour Telemedellín, donde ustedes pueden conocer la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pari Hueleando con Voz. Pari Hueleando con Voz, Natalia, con nuestros invitados y con ustedes, los televidentes que nos acompañan todas las tardes a Pari Huelear, a conversar un ratico sobre esos temas que tenemos en este consultorio. Como le decía Natalia, hoy nos referimos a un tema de salud, aunque ahorita lo queremos ampliar un poquito más, porque no solamente se trata de salud, sino de sensibilidad o sensibilización social. Esos temas sociales que tocan a la ciudad de Medellín, también vale la pena tratarlos en Pari Hueleando con Voz, así como lo son los de salud mental, los temas jurídicos, bueno, y tantas cosas que podemos aprender diariamente. Ya Natalia les anunció la línea telefónica, yo se la ratifico, 268-6033, 268-6033, no solamente para que nos compartan sus inquietudes, de pronto lo que quieran saber sobre la donación de sangre, porque hay mitos y realidades sobre esos procesos de donación, sino también si nos quieren compartir sus experiencias. Y les hago mucho énfasis en este punto, Natalia, porque cuando estábamos preparando el programa con nuestros invitados, que ya mismo los vamos a presentar, pues estábamos planteando muchas veces por desconocimiento, por estar tan sensibilizados frente a este tema, de verdad que se pierden muchas oportunidades de ayudar a otras personas. O de pronto porque lo hacemos cuando nos dicen en una red social o nos vinculan a una cadena, alguien necesita la donación de sangre, pero esto lo podríamos hacer un poco más periódico y salvar muchas vidas en nuestra ciudad. Entonces ahora sí, si le parece, iniciemos con las damas. Iniciamos con Cristina López, ella es bacterióloga del Banco de Sangre de la Clínica Las Américas. Cristina, muy buenas tardes, bienvenida a Pari Hueleando con Voz. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos también con el médico Esteban Echavarría, médico internista, jefe del laboratorio y banco del sangre de la Clínica Las Américas. Doctor, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Buenas tardes, Natalia y Andrés, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Para nosotros es muy importante la oportunidad de poderle contar a los ciudadanos de Medellín cuál es la importancia y la trascendencia de ser un donante altruista de sangre para poder salvar vidas. Muchas gracias. Doctor, ¿y cuál es esa trascendencia? ¿Por qué debemos estar como todos pendientes y donar sangre? Y como decía Andrés, no solamente cuando nuestro tío, nuestro amigo nos necesita, sino de pronto crear esa red de voluntarios que estén pues de pronto frecuentemente donando sangre. Imagínate, Natalia, que en el mundo, y Medellín no es ajena de eso, hay un déficit de aproximadamente un 14%. Hay una demanda mayor de sangre que la oferta de sangre dada por los ciudadanos. La sangre no se vende, no se consigue en las farmacias, no hay fábricas de sangre. Realmente la transfusión sanguínea es un trasplante. La sangre es un órgano en fase líquida, es algo maravilloso. La sangre tiene vida propia, eso pertenece a un sistema circulatorio. Entonces, la única manera de reponer la sangre para una persona que está anémica, que está en una cirugía, que tuvo un trauma o que tiene una enfermedad hematológica, un cáncer, una leucemia, que está en quimioterapia, la única manera de salvarle la vida es colocarle una sangre compatible de otro ser humano. Por lo tanto, si no existe una actitud altruista de dar vida, porque donar sangre es realmente donar vida, no sería posible hacer la medicina que hacemos hoy en día. Hoy en el mundo entero la tecnología ha avanzado mucho, pero hemos ido mucho más allá de lo que se hacía antes con los procedimientos médicos. Somos mucho más invasivos y hemos hecho cosas mucho más fuertes con el organismo, pero asimismo eso tiene un costo en la economía de la salud, en el sentido de que invadimos más los pacientes, los tratamos con mayor agresividad para salvarlos de enfermedades más graves, por lo tanto necesitamos sangre. En los países desarrollados existe la cultura de la donación altruista, muy probablemente porque esas entidades o esas ciudades, esos países, sufrieron guerras intensas con muchas cantidades de muertos y con grandes traumas. Entonces quedó en la conciencia colectiva de que donar sangre es algo que se debe hacer por costumbre. No como decía Andrés ahora, cuando mi tía la van a operar o cuando me dicen que si no donan sangre no la operan, eso no sucede hoy en día y mucho menos en nuestra institución. Debe haber una actitud humanitaria de las personas que pueden donar sangre sin que les estén llamando, porque un ser humano normal, sano, un hombre puede donar cada tres meses y una mujer cada cuatro meses. Entonces de una donación se benefician muchas personas porque de ahí se extraen los glóbulos rojos, que es el componente que transporta el oxígeno, el plasma que lleva las proteínas y muchas enzimas y los factores de coagulación y una cosa que se llama el crío precipitado, que es otra sustancia muy importante en algunas situaciones de coagulación difíciles. Por lo tanto donar sangre es algo supremamente importante. Bueno, le recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Le reiteramos que no solamente se trata de hacer las preguntas sobre la donación de sangre, sino que si ha tenido alguna experiencia en la que su vida o la de algún familiar, un ser querido, ha dependido de esa donación de sangre, pues ayúdenos a sensibilizar a esos televidentes de Pariboleando con Voz. Cristina, y pues continuando con lo que nos estaba diciendo ahorita el médico Echavarría, qué rico también ayudarnos a entender ese proceso. Dice que desde una donación de sangre se pueden beneficiar muchas personas, porque no nos explica qué pasa desde esa unidad, desde esa bolsita que nosotros vemos llena de sangre, qué pasa, a dónde va, qué es todo ese proceso que ustedes tienen que hacer, porque uno diría, bueno, pues ya cumplí, pero no, esto como estamos pensando en que sea un hábito que estamos generando aquí en Pariboleando con Voz, qué rico que sepan qué es lo que pasa realmente después de... Claro que sí, Andrés. Cuando las personas se acercan a donar sangre, nosotros lo que realizamos es una extracción, digamos, de una sangre total, esa sangre la llevamos al laboratorio, le realizamos unas pruebas, unas pruebas infecciosas, que esa es una de pronto de las mayores inquietudes y preguntas que tienen a veces los donantes. Un momentico, pero ¿cuánto le sacan? ¿Ustedes se llevan cuánto? Es casi medio litro, lo que le extraemos a las personas es lo mismo, independiente pues de su tamaño, de que quieran donar mucho o poquito, siempre es casi medio litro, más o menos 460, 480, lo que le extraemos a las personas. Esa bolsa entonces la llevamos al laboratorio, le hacemos unos análisis de pruebas infecciosas, le hacemos una clasificación sanguínea y la vamos a, digamos, a dividir en diferentes componentes gracias a equipos del laboratorio, a, digamos, procesos que se realizan para la separación de los componentes. De ahí es de donde viene la frase de que podemos salvar tres personas, porque entonces la mayoría de donantes creen que esa bolsita que nos donaron se la vamos a poner a una sola persona y no es así. Le vamos a hacer unos procesos de separación y como explicaba el doctor hace un momento, los glóbulos rojos van a ir hacia una persona que lo necesita, el plasma también va a ir hacia otra persona que lo necesita y en algunos procesos, digamos, específicos que podemos hacer de extracción de plaquetas, también esas plaquetas irían para otra persona. Entonces, esa es, digamos, a grandes rasgos el proceso que lleva la sangre. Pero en realidad, pues, uno piensa que es, digamos, un proceso simple, que es así de simple como yo lo acabo de explicar, pero como les digo, tiene, digamos, unos procesos de calidad, unos procesos de mucho cuidado para que esa sangre que vamos a poner en otra persona sea totalmente segura, de ahí que cada banco de sangre tiene sus estándares de calidad y garantiza que esa sangre está libre de cualquier microorganismo. Es muy importante también que las personas sean conscientes de que a la hora de ir a donar deben ser muy sinceras y muy honestas en esa encuesta, porque a pesar de que en el laboratorio realizamos esa detección, digamos, de enfermedades como el VIH, la hepatitis, la sífilis, las personas deben ser muy sinceras en su encuesta para disminuir el riesgo, por decirlo de alguna manera. Deben ser muy sinceras en cuántas parejas han tenido, si se cuidan con esa pareja, si la pareja es estable, si tienen hábitos sanos en su vida, si consumen drogas, entre otros requisitos. La encuesta en realidad es muy completa y la encuesta, digamos, que mira principalmente todos esos factores de riesgo, pero necesitamos de la sensibilidad y de la honestidad, sobre todo del donante, para poder garantizar que todo este proceso sea exitoso. Bacterióloga, vamos a volver a este tema porque es muy importante deteniéndonos más en estos requisitos, pero en este momento le vamos a dar paso a Álvaro Vargas desde Boyacá, Las Brisas. Álvaro, muy buenas tardes, pari-beleando con vos. Muy buenas tardes, pari-beleando con ustedes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Abuelo, me alegra. Adelante. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué nosotros las personas que somos tratados con medicamentos para la esquizofrenia no podemos donar sangre? Buenísimo, señor. Álvaro, muchísimas gracias por tu pregunta, pari-beleando con vos. ¿Quién quiere responder? Bueno, Álvaro, buenas tardes. Sí, hay algunos medicamentos que son... permanecen mucho tiempo en la circulación. Los medicamentos que se usan para la esquizofrenia no necesariamente se comportan bien o son bien recibidos en las personas que no tienen dicho padecimiento. Entonces, dentro de la encuesta hay unos medicamentos que se evitan porque el medicamento que está haciendo acción en tu sangre va a hacer exactamente la misma acción en el organismo de la persona que no tiene esquizofrenia. Entonces, no debe exponerse porque puede haber reacciones adversas. Normalmente estos pacientes están recibiendo muchos medicamentos porque están en un ámbito hospitalario y puede haber reacciones cruzadas entre los diferentes medicamentos. Entonces, se prefiere no utilizar personas para donar en el momento que estén consumiendo medicamentos como los que se usan para la esquizofrenia porque son drogas potentes, son fuertes que pueden entrar en interacción o causarles efectos no deseados en los pacientes que están como receptores. Entonces, ¿cuál es la razón? Permítame que para complementarle la pregunta entonces aprovechemos de una vez porque en Pariguelano nos gusta dejarle todo clarito a los televidentes. Así como nuestro televidente tenía esa pregunta puntual sobre qué otros medicamentos como para que ellos mismos vayan viendo bueno, no me voy a emocionar con el programa porque definitivamente no voy a poder donar y eso también es responsable, ¿cierto? Entonces, digámosle en qué casos con esos medicamentos ahorita hablando solo de medicamentos no pueden ser donados. Por ejemplo, una persona que tenga una infección activa no puede donar sangre porque le puede transmitir la infección al receptor. Una persona que vaya a donar plaquetas y esté tomando aspirina, algo tan simple como aspirina la aspirina produce una inhibición de la función de las plaquetas. Entonces, esas plaquetas que vamos a recolectar si se las ponemos a un receptor no van a funcionar porque están inhibidas. Medicamentos como opiáceos o para el corazón antiarrítmicos se hace una encuesta muy clara y hay una lista muy importante muy conocida que está en los diferentes bancos de sangre que cuando el donante va dentro de la encuesta que se llena él dice, estoy tomando tal medicamento. En la evaluación, la persona que está recibiendo la donación le dice si puede donar o no. Y esos diferimientos son temporales mientras la persona está tomando el medicamento. Cuando la persona deja de tomar un medicamento pues puede volver a donar común y corriente. Son cosas que son la mayoría de ellos temporales. Yo quisiera complementarle al doctor y al doctor esa información es muy importante que las personas que quieran donar digamos que no se descarten porque tomen algún medicamento. Los medicamentos que más comúnmente nos preguntan son por ejemplo antihipertensivos o medicamentos por ejemplo para la... no sé, para la diabetes. Hay diferentes medicamentos que la gente se excluye automáticamente y no necesariamente es así. Las personas hipertensas que estén controladas pueden donar. Que es digamos un medicamento muy frecuente en nuestra sociedad así como los medicamentos para los triglicéridos y el colesterol altos que también es una pregunta que me hacen muy comúnmente pues como en las campañas de donación esos pacientes pueden donar. Entonces es digamos que verificar con algún experto que ese medicamento no me impida donar o acercarme al banco de sangre que yo tenga más cercano para que me evalúen si ese medicamento me impida o no. Y anunciarlo, anunciar que se está consumiendo. Sí, lo que les decía de la honestidad no solo en las prácticas que se realizan o en la vida saludable sino también en todos los medicamentos que se tomen. Por más que sea un medicamento que creamos que es inofensivo o como decía el doctor la aspirina que es también un medicamento que muchas personas tomamos debemos informar todas esas cosas en la encuesta. Es que por ejemplo simplemente lo que nos pasó hace 15 días cuando estábamos donando sangre aquí en Telemedellín muchísimos no pudimos donar porque teníamos gripa entonces hay que ser muy honesto. Pero si usted tiene entre 18 y 65 años y goza de buena salud y le gusta y ama la vida done sangre porque puede salvar tres vidas. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Hoy pariweleamos sobre los mitos y realidades de la donación de sangre. Hoy no solamente estamos hablando de tema de salud sino que hacemos ese llamado para hacernos más sensibles frente al tema de la donación. A lo largo del programa les vamos a insistir por qué. Como lo anunciaron anteriormente, cuando donamos sangre podemos salvar hasta tres vidas. Entonces esto es algo que vamos a estarle reiterando todo el tiempo. Les recordamos también la línea telefónica 268-6033. Aquí, si ustedes tienen alguna inquietud sobre esos mitos y realidades de la donación de sangre pues obviamente los especialistas les van a responder. Pero también, si ustedes de pronto han podido salvar alguna vida o les han salvado sus vidas o alguna de las personas que están a su alrededor compártanos esa experiencia que con seguridad nos va a servir mucho en este programa. Ahora tenemos la llamada de Amparo Patiño desde Castilla. Amparo, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doña Amparo, cuénteme, antes de darle paso para la pregunta ¿Usted nos está acompañando con qué? ¿Qué está tomando en este momentico? ¿Cafecito, agua panela, leche, chocolate? No, 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 acabé de tomar el algo. ¿Y qué tomó? Es que nosotros estamos como antojados de cafecito. Yo le voy a pedir el favor, si usted me deja yo le sirvo cafecito a los invitados. Muy buena, muy buena cosa. Sí, este cafecito es por usted mientras le va preguntando entonces. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, que estupido. Cuéntenos, doña Amparo, pregunte bien por la que le estamos escuchando. Vea, pues dicen, yo era la pregunta, a ver, a mí me gustaría donar sangre, pero como yo hace tres años para acá tengo azúcar, entonces no he podido. Pero el testimonio que yo les voy a dar es que hace nueve meses a mí me operaron del colon. Sí, señora. Me operaron peritonitis y me colocaron cinco bolsas de sangre. Yo me vi muy mal que si no hubiera sido por esa sangre, pues ni estuviera acá contando el cuento, como se dice. Entonces, sí, yo le doy muchas gracias. Me gustaría mucho donar sangre y yo le he dicho a los hijos míos que donen sangre, que sea para ellos mismos, para mí o para otra persona que lo necesite. Doña Amparo, vea, muchas gracias en primer lugar por Parigüelear con nosotros, pero sobre todo por compartirnos esa experiencia. Mire que sí es muy importante saber que no solamente estamos motivados a donar sangre, sino que también alguna vez nos hemos visto beneficiados. Y qué bueno que le deje esos mensajes también a sus hijos y a otros televidentes a ver si se motivan a ser donantes. Mil gracias otra vez y un abrazo muy fuerte de Parigüeleando con vos. Bueno, ¿quién le quiere hablar a doña Amparo? Doña Amparo, hay dos situaciones diferentes en su caso. El azúcar en la sangre, si usted tiene una diabetes bien controlada y sus cifras son normales, eso no la inhibe para tomar, para ser donante de sangre. En el caso de su cirugía, por haberle puesto cinco unidades de sangre, por prudencia se toma una decisión de esperar un año de lapso entre su cirugía y la próxima posibilidad de donación para ser una donante de sangre. ¿Por qué se hace eso? Porque puede existir muy remota posibilidad, pero existe y la idea con las transfusiones es disminuir lo más cercano a cero las complicaciones de que hubiera habido una enfermedad infecciosa no detectada en sus transfusiones. Entonces, por seguridad del receptor, se espera un año de esa persona para que primero se recupere de la cirugía, esté totalmente sana, ya toda su enfermedad del colon se haya resuelto y además que hayan pasado un año de lapso entre las transfusiones y la posibilidad de su próxima donación. Entonces, si sus condiciones clínicas son estables, su diabetes está estable y su estado de salud está bien, cuando complete un año usted podría ser donante de sangre. Cristina, ahorita hablábamos de los requisitos para donar sangre y nos quedaron faltando algunos, por ejemplo, el peso. Muchas personas dicen, ay no, yo tengo muy poquito peso, no puedo donar. Entonces, síganos contando estos requisitos. Claro que sí. Es muy importante que las mujeres tengamos un peso mayor a 50 kilogramos y los hombres mayor a 52. Esto en base a algunos estudios que se han hecho para que el donante no se afecte en el procedimiento y no vaya a tener ninguna complicación. Entonces, eso es como por seguridad y para garantizar, digamos, como el peso y el volumen, ¿cierto? Otro parámetro importante que también causa muchas dudas en la comunidad son los tatuajes y los piercing. Si tenemos tatuajes, podemos donar después de un año. Muchas personas se excluyen por tener, digamos, los tatuajes o los piercing y no es así. Creen pues que ya el resto de la vida no pueden donar y no, después de un año pueden hacerlo. Los viajes. Los viajes también son importantes porque si hemos visitado lugares donde hay malaria, donde hay dengue, donde hay alguna de estas otras enfermedades tropicales, son las endémicas, debemos esperar también un tiempo, debemos esperar tres meses para poder donar. Entonces, esta información también es muy importante decirla en la encuesta porque muchas personas creen nada más que si visitaron, digamos, el Chocó o el Amazonas se excluyen, pero no, acá mismo en Antioquia tenemos algunos lugares, algunos municipios donde tenemos, digamos, malaria. Entonces, es importante dar toda esta información muy detallada para que la persona que nos esté atendiendo en el banco de sangre decida si es conveniente o no donar. Don Esteban, como estamos hablando de mitos y realidades, pues aquí también estamos contándole a esas personas que de pronto nunca han donado qué pasa después de la donación, para que lo vean que es algo natural, que no es que vayan a tener una experiencia diferente al resto de las personas. Entonces, ¿qué puede esperar uno después de una donación de sangre? Esos efectos físicos, ¿qué más pasa ahí? Es muy importante en el proceso de donación una buena preparación. ¿Qué es una buena preparación? Como vamos a perder volumen sanguíneo, usualmente, como explicaba Cristina ahora, uno le extraen entre 450 y 480 centímetros. El organismo, el cuerpo humano tiene el 7% de su peso, es el volumen corporal de sangre. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos en los bancos de sangre es darle una buena cantidad de líquidos antes de la donación, procurar que la persona esté tranquila, calmada. Hay gente que se asusta con el entorno hospitalario, le dan mucho susto el chuzón. Realmente el chuzón no duele mayor cosa porque la calidad de la aguja que se utiliza es excepcionalmente bien construida y la punción no es el problema. A veces las personas muy nerviosas, muy ansiosas, pueden marearse con el acto de donación. Entonces, la donación se hace en una característica, en una silla reclinable, en posición horizontal, para evitar la hipotensión. ¿Y a qué perdón? Hipotensión, la baja de la presión, para que no se vaya a bajar la presión. Y dejamos que la persona esté unos minutos en reposo para que al ponerse de pie no se vaya a marear. Se le dan instrucciones de que ese día no haga ejercicio, que no haga cosas extremas, que se está conduciendo con cuidado, porque remotamente es muy escaso, pero puede suceder que tenga un mareo. Entonces, las personas muy ansiosas y muy nerviosas deben tener cuidado de no levantarse rápidamente. Las personas que sufren, por ejemplo, hipotensión postural o el síndrome de desautonomía deben manifestarlo. No es que no puedan donar, sino que las tenemos que cuidar un poquito más, que se queden quietas. Les damos más volumen de líquido antes de levantarlos. Y usualmente, si sucede este fenómeno, lo que hay que hacer es recostarse en posición horizontal y si el mareo es muy alto, levantar un rato los pies y tomar abundante cantidad de líquidos. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría, no tienen efectos colaterales. Bueno, tenemos una llamada desde Belén. Mariana Zuluaga, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, me alegro mucho que le guste. ¿Nos ve todos los días, de vez en cuando? No, sí, casi todos los días. Qué rico. Sí, me gusta mucho el programa. Muchas gracias. Adelante, sí, adelante. Mira, estaba llamando porque es que tengo una inquietud. Yo tengo un hijo y él siempre le ha gustado donar sangre, desde muy joven. Y a mí también, pero resulta que yo nunca había podido donar porque nunca pesaba los 50 kilos. Soy de contextura, pues, más bien delgada. Sí. Y no, nunca me permitían donar. Y segundo, pues, para saber si cuando pasé los 50 kilos ya sí puedo donar. Y segundo, porque para averiguarle si mi hijo, el año pasado le dio dengue y se le bajaron las plaquetas hasta 11 mil. Sí, estuvo hospitalizado, inclusive estuvo con un alto riesgo porque le dio derrame pleural y estuvo en la UCI, estuvo muy mal porque no le conseguían rápido las plaquetas. Entonces, a raíz de esto, él dijo que mire lo importante que era la donación. Y pero entonces no ha vuelto a donar porque no sabe cuánto tiempo debe dejar pasar para volver a donar. Listo, Mariana. Muchísimas gracias por paribulear con nosotros. Doctor. Doña Mariana, sí, muy importante su pregunta. Mire la importancia de ser un donante altruista. Si alguien no hubiera tenido esa actitud humanitaria de donar las plaquetas para su hijo, probablemente el desenlace hubiera sido muy grave para él. El dengue es una enfermedad viral usualmente autolimitada y que se resuelve sola. Y las plaquetas que se bajaron con la enfermedad ya deben estar en cifras normales. Después de un año, según le entendí, doña Mariana, que ya había pasado. Lo importante es que cuando su hijo vaya a donar, relate el episodio para que el banco de sangre se cerciore del nivel de plaquetas. Y siempre se hace una prueba del contenido de hemoglobina en la sangre para saber si está en condiciones óptimas para donar. Siempre el banco hace una evaluación, no solamente clínica, sino de laboratorio, de las características del donante para no ponerlo en riesgo. Entonces, yo creo que su hijo sí puede donar si ya pasó un año. Lo más probable es que todo esté normal y que sus plaquetas ya estén normales. Nos queda pendiente la pregunta sobre si ella pasa de 50 kilos, puede donar o no. Ya Cristina no la va a responder, pero Cristina, dentro de un momentico, porque nos vamos para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Hoy Parigüeleamos sobre uno de esos temas que no solamente tiene que ver con salud, sino con los temas de ciudad y con temas de sensibilización social. Si usted quiere ser un poquito más sensible, pues comuníquese con nosotros. Si quiere hablar de los efectos que tiene la donación de sangre, si tiene alguna experiencia, si ha donado sangre, si le han salvado la vida o de pronto puede salvar la vida de otra persona, es el momento que nos lo comparta porque tenemos los mitos y realidades de la donación de sangre. Ya saben, la línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Esa línea la usó hace unos minuticos antes de que nos fuéramos a mensajes institucionales la televidente de Belén. Doña Mariana nos había hecho algunas preguntas, ya le alcanzamos a resolver una de ellas antes de salir a los mensajes institucionales. Pero también estaba diciendo que ella siempre ha estado por debajo de los 50 kilos y ella siempre ha anhelado ser donante de sangre. Ella decía, bueno, y si yo logro llegar a esos 50 kilos, ¿puedo ser donante? Sí, hablemos otra vez de ese tema muy rápidamente porque ya lo habíamos tocado, pero qué bueno que ella se quede pues ya muy, muy, muy tranquila con esa respuesta. Claro que sí, para responderle a la televidente, entonces la razón por la que, digamos, ella no haya podido donar antes de tener 50 kilogramos es para cuidar también su salud y su integridad. Las personas con menos de 50 kilogramos pueden, digamos, descompensarse mucho más fácil, pueden tener más riesgo de mareo. Entonces hay un estándar, digamos, internacional y nacional que define que ese peso es el ideal para que las personas no tengan ningún inconveniente en el procedimiento de la donación de sangre. Cuando ella tenga esos 50 kilos, entonces ella puede, digamos, acercarse a un banco de sangre para donar y además de ese parámetro que ella podría cumplir, debe cumplir con los otros parámetros que hemos mencionado en el programa. Aparte de esos parámetros, al llenar la encuesta también se hacen unas mediciones de presión arterial y de valores de hemoglobina para ver que los pacientes, los donantes, perdón, tengan sus valores adecuados y que puedan donar sin ningún riesgo para su salud. Entonces, y ella puede acercarse al banco de sangre cuando tenga los 50 kilos. ¿Y cómo les parece que seguimos resolviendo inquietudes de los televidentes? Como decimos aquí, están muy taquilleros ustedes. Tenemos llamada de Claudia Suárez desde Guayabal. Muy buenas tardes, Claudia. Parigo, le ando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Nosotros muy bien aquí, contentos porque ustedes están aceptando muy bien este tema y qué rico que participen. ¿Qué nos quiere contar? ¿Tiene alguna inquietud o alguna experiencia personal? Es para dar un testimonio, para animar a las personas a votar. Yo hace ocho años dono sangre porque me tocó acompañar a una persona en el hospital, Pablo Don. Que tuvo varias cirugías. Sí, señora. Entonces, en ese momento yo pasé por el banco de sangre y me animé a votar. A mí no me pidieron sangre para él ni nada. Y ya empecé a ir cada cuatro meses y me pareció súper bueno. Y ahora últimamente, llevo ocho años en ese año, últimamente me mandan al correo un mensaje de la Cruz Roja diciendo, salvaste tres días. Eso me dio una alegría. Y a uno no le cuesta nada, solo invertir un cien piso, una hora o hora y media mientras uno se desplaza hasta allá. A uno allá es muy bien atendido. Y salvavidas. Oiga, doña Claudia, qué testimonio tan bonito. De verdad, un abrazo muy fuerte de parte, no solamente de Parigueliando con vos, sino de ese banco de sangre de la Clínica Las Américas y de todos los bancos de sangre que hay en la ciudad. Porque sabemos que esa labor que usted tiene ha ayudado a salvar vidas. Y aquí nos da pie precisamente para algo que queríamos contar desde el principio del programa. Natalia, ¿te acordás cuando estábamos hablando? Es que para nosotros es como muy común decir, listo, es que vamos una vez y ya nos sentimos, ya, hicimos la tarea. Pero es que esto no es de hacer tarea. Ahorita estábamos tocando el tema, hombres y mujeres podemos donar cada tres o cuatro meses, enseguida nos vuelve a hacer esa especificación. Pero no tenemos que esperar a que nos llamen, nosotros podemos pasar, retomemos eso que nos estaba contando ella. Y este es el momento, echar el bombazo para ayudarnos. De unirse a esa red, de la importancia de esa red de donantes. Claro que sí. El principal objetivo de nosotros y de todos los bancos de sangre es crear una cultura de la donación. No esperar al conocido, al familiar, porque en realidad son muchísimas personas las que diariamente requieren un componente sanguíneo, cualquiera que sea. Qué rico que todos nosotros nos sensibilicemos y digamos, bueno, no sé quién va a necesitar mi sangre, no sé quién va a terminar con ella, pero voy a acercarme a donar. Específicamente en nuestra clínica, en nuestro laboratorio, tenemos muchísimos pacientes del Instituto de Cancerología. Son pacientes que requieren transfusiones casi que diarias, pacientes cardiovasculares que también requieren muchísima sangre. Justamente hoy tenemos un paciente que casi que acabó con los componentes que teníamos de reserva. Entonces, uno puede estar bien un día de componentes y al día siguiente ya no tener nada. Entonces, qué rico que no sea cuando nos llega el mensaje, cuando vemos en las redes, sino que sea una cultura, o sea, que sea como, no sé, como algo que ya esté en nosotros y que cada cuatro meses las mujeres y cada tres meses los hombres digamos, bueno, ya se me llegó la hora de donar. O sea, ya se me llegó la hora de volver a salvar una vida porque es muy triste en realidad ver tantas personas con esa necesidad buscando quién puede, digamos, ayudarles con una unidad de sangre. Hay familias que son muy numerosas y que pueden tener esa red cercana y decirles, venga, necesito sangre, vaya a donar. Hay familias que no tienen esa ventaja, hay familias que son de pueblos lejanos, hay familias que son, digamos, de miembros, de muy pocos miembros en su familia. Entonces, que no van a tener esa facilidad de recurrir a sus familiares más cercanos y tampoco uno va a salir a la calle, digamos, a decirle a cualquiera, ven, dame sangre, que mi familiar lo necesita. Entonces, la invitación es a que de verdad nos concienticemos de la importancia de que no es algo ajeno cualquiera de nosotros, no ni siquiera por una enfermedad, por un accidente de tránsito, por cualquier inconveniente podemos llegar a un servicio de urgencias y necesitar esa sangre y no dar espera. Hay, digamos, patologías y enfermedades que pueden dar espera, horas, días de conseguir la sangre, pero los pacientes que llegan de un accidente de tránsito, que llegan avaleados, que llegan con muchas condiciones que no dan espera, necesitan esa sangre para salvar su vida. Entonces, qué rico que si estamos sanos, que si cumplimos con todos esos requisitos que hemos mencionado en el programa, nos acerquemos a dar vida, porque en realidad dar sangre es dar vida. Y no solamente tenemos que ir, sino que ellos han dado un paso más. Las empresas pueden llamar también a la Clínica Las Américas y como tuvimos aquí en Telemedellín, pueden tener una unidad móvil. Ya les vamos a contar, pero primero vamos a pariwelear con Clara Inés Mejía desde Envigado. Clara Inés, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bueno, mi pregunta es, a ver, yo tenía un primo que hace ya muchos años, lamentablemente, él murió, pero yo le iba a donar sangre. Y me hicieron unas preguntas y una de ellas fue, yo en ese momento tenía el periodo y no pude donar sangre. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué uno, pues qué tiene que ver eso, que una mujer tenga el periodo que no pueda donar sangre? Muchas gracias. Clara Inés, a usted muchísimas gracias por pariwelear con nosotros, doctor. Bueno, cuando una mujer tiene el periodo menstrual, pierde una cantidad variable de sangre. Es muy difícil ponderar cuánta sangre pierde cada mujer. Cada mujer tiene un periodo menstrual diferente a la otra. Entonces, como estándar general, se prefiere que no, porque además, durante el periodo menstrual, muchas de las mujeres tienen dolor, dolor abdominal importante, tienen cólico, y ese dolor cólico produce una inducción de un reflejo que se llama el reflejo vagal. Baja un poco la presión, de ahí que muchas de las mujeres durante el periodo menstrual se sienten mal, se sienten un poquito de caídas. Es por eso, porque hay un dolor y hay un reflejo vagal, y tomar 450 centímetros de sangre en ese momento puede aumentar la probabilidad de tener efectos colaterales con la donación. Entonces, preferimos que haya pasado el periodo, que todo esté estable, que tenga un buen nivel de salud. No es que la menstruación sea una enfermedad, sino que esté en sus óptimas condiciones generales para poder donar. Entonces, es más una precaución que un problema serio. La otra cosa es que hay mujeres que tienen menstruaciones frecuentes, muy abundantes, y esas mujeres hacen un estado de anemia crónico. Aunque no sea una anemia severa, son personas que manejan una hemoglobina de 11, 11,5, y al extraerles 400 centímetros quedarían en un rango anémico. Entonces, en vez de estar ayudándole a una persona que va a ser un receptor, le estamos causando un potencial problema a ese donante. Y esas mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes bajan el nivel de depósito del hierro, que se llama ferritina, y esas mujeres no deben ser donantes frecuentes. En casos de emergencia pueden serlo, pero no deberían ser mujeres que estén donando cada cuatro meses, a no ser que se les corrija o la causa, o se les suplemente por vía oral hierro para que puedan recuperar el nivel de hierro de depósito. Entonces, cada paciente en cada circunstancia individual es un ser humano diferente, y por eso hay que hacer una evaluación individual, y no hay unos parámetros que son universales. Preferimos, para evitarle molestias e inconvenientes a las mujeres que están durante su periodo fisiológico menstrual, abstenerse de donar y evitar una molestia de un mareo importante, e invitarla a que venga 15 días después, cuando estén en unas condiciones mejores desde el punto de vista fisiológico. Hace más o menos ocho días teníamos aquí la unidad móvil, y estábamos donando sangre, y estábamos donando sangre por una persona que queremos muchísimo aquí en el canal Telemedellín. Ella en este momento está en la clínica, tiene un procedimiento, y ahora nos va a hablar. Con un abrazo muy, muy grande, recibimos a Manuela Estevis. Manuela, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Parigüeleando con ustedes, y felices de escucharlos, felices de estar con ustedes. Nati, o sea, no saben la alegría que me da poderme conectar nuevamente con mi canal, ustedes no saben. Y obviamente el tema me encanta, porque gracias a eso movimos a muchas personas, y conocimos lo que decían ustedes, la unidad, con Cristina. La verdad, yo estoy feliz, ustedes no se alcanzan a imaginar, en este momento estoy hospitalizada, estoy aislada, estoy en la unidad de trasplante, porque me hicieron un trasplante de médula ósea, y hoy, hoy precisamente, me hicieron la transfusión de dos bolsitas de sangre. No sé de quién eran, pero lo que más le puedo decir a esa persona, que sea su sangre, es mil gracias, la bendición de darle la vida a uno. Muchas gracias, Manu. Andrés, ¿le quieres decir algo a Manuela? No, por supuesto, a Manuela, que estamos también felices de recibir esa llamada. Y no solamente quisiera saber, pues, sobre lo que nos estás contando ahorita, sino sobre la experiencia que has vivido alrededor con otras personas. ¿Qué sabes? Hay otras personas que de pronto han esperado mucho tiempo por esas donaciones, porque, bueno, en tu caso, pues, gracias a la empresa, el apoyo también de la empresa que hizo ese llamado, pues, has tenido la oportunidad, pero no toda la gente tiene esa oportunidad. ¿Has conocido otros casos de personas que de pronto no hayan sido tan afortunadas, y que en este momento ya, gracias a Dios, puedan descansar, pues, porque ya recibieron esas donaciones de sangre? Pues, mira, realmente uno se da cuenta que siempre se necesita sangre, siempre. Lo hablaba con las niñas allá en el banco de sangre, y era como, es que esto es de nunca acabar, o sea, es que siempre la necesitamos. Como decían ellas, o sea, hoy hubo un señor, pues, un paciente que se llevó muchas bolsitas, yo me llevé hoy dos, y normalmente me pude haber llevado una sola. Entonces, yo sé que hay otras personas que sí han contado con la suerte, pero realmente es un ejercicio, es una labor social que debemos hacer, porque yo, que jamás, y ustedes saben, los que saben que presento en Telemedellín, tengo un programa que se llama Estar Bien, que era la fitness del canal, comencé a pasar por una enfermedad autoinmune, que se llama esclerodermia, y que le da a cualquier persona, y le da porque sí. Entonces, es como, en cualquier momento le puede tocar a cualquier persona, entonces, el mensaje es, hagámoslo, donemos sangre, realmente la necesitamos, porque es otro, es ayudar a otra persona, y ni siquiera sabes a quién estás ayudando, pero lo único que estás haciendo es darle vida. Manuela Esteves, nuestra querida presentadora, colega, amiga, te mandamos un abrazo muy grande desde Pariveleando con Voz, y de todo el equipo de Telemedellín, gracias por contarnos, y gracias por hacernos parte de tu proceso, y por poderle, por habernos ayudado, ayudarle a otras personas. Vamos a, le iba a dar la palabra a ustedes, pero no, nos vamos para un corte de mensajes institucionales, y ya seguimos Pariveleando con Voz. Y seguimos Pariveleando con Voz, hoy sobre los mitos y realidades de la donación de sangre. Bueno, yo quiero aquí aprovechar que hace unos minuticos en el segmento anterior tuvimos una llamada, una llamada de una de esas televidentes, a todos ustedes los queremos mucho, pero aquí hay un factor adicional, y es que una compañera, una amiga de Telemedellín, Manuela Esteves, está en un tratamiento, y precisamente ella pudo darnos su testimonio sobre cómo ha sido beneficiaria en este momento de la donación de sangre. Entonces, le estamos haciendo contexto sobre esta situación, porque precisamente de ahí surgió este programa, porque desde nuestra empresa, desde Telemedellín, se hizo esa solicitud o esa invitación más bien a que fuéramos donantes, y ahí descubrimos que hay unidades móviles. Entonces, si usted es empresario, se quiere sumar a todo este movimiento, a estas redes de apoyo, de donación de sangre, pues esta es la oportunidad. ¿Cómo así que si yo tengo una empresa o trabajo en una empresa, no tengo que ser el dueño de la empresa, puedo promover todos estos procesos que hay que hacer? Perdón, o un líder comunitario, por ejemplo, don Víctor Balvin, que nos llama desde Pajarito, todos los líderes comunitarios que nos llaman, ¿qué es lo que tienen que hacer para que la unidad móvil vaya hasta estos sitios? Bueno, eso es muy importante. Sabemos que muchas personas van a quedar motivadas con este tema y van a querer donar. También sabemos que muchas personas viven muy ocupadas, que tienen unas jornadas laborales muy extensas y que de pronto no alcanzan a llegar, digamos, a los bancos de sangre que tienen sus horarios definidos. Entonces, qué rico que tanto empresas como universidades, como barrios, como municipios, se animen a realizar campañas de donación en esos lugares. Todos los bancos de sangre de la ciudad tenemos esa posibilidad, ir hasta el lugar donde nos inviten. Solamente es coordinar y tener, digamos, el sitio, el espacio disponible para hacer la jornada de donación. Y ya, es solo querer, solo animarnos. Nosotros tenemos la disponibilidad de ir a todos los lugares que tengamos invitación, porque sabemos que no es lo mismo sacar media hora de la jornada laboral para acercarse ahí al parqueadero o a uno de los salones de la empresa a donar, a sacar dos horas, tres horas, que sabemos que el transporte en la ciudad a veces es complicado. Entonces, las personas dicen, tengo muchas ganas de donar, pero no tengo el tiempo. En la empresa no me dan permiso. O tengo muchas clases y tengo exámenes y no puedo. Entonces, qué rico que desde las empresas, como decía Andrés, que surja esa necesidad y ese gusto por querer ayudar, tanto en las semanas de la salud que realizan las diferentes empresas o simplemente por ayudar. En cualquier fecha es importante para salvar vidas y nuestro laboratorio, como todos los otros laboratorios de la ciudad, estamos atentos a esas invitaciones. Bueno, y como ya saben, este programa tiene como protagonistas a los televidentes que llaman a paribolear con nosotros. En ese momento, y cuando nos llama una de esas televidentes, ya nos ha llamado aquí doña Pilar Murillo desde Itagüí. Doña Pilar, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que ya yo soy de la casa. Sí, señora. Es más, le cuento que me tocó llamada suya esta semana, si no estoy mal, ¿sí o no? Claro que sí, que yo le dije que con toda pena con usted, porque le dije que yo extrañaba mucho alirio, pero no, usted también, tranquilo. No, no, aquí nos queremos mucho, eso es lo importante. Que no se ponga celoso, ¿cierto, doña Pilar? Que no se ponga celoso. Que no se ponga celoso, que a todos los aprecio mucho. ¿Cómo están? No, nosotros muy bien, venga, pero quedó tranquila, sí lo vio el resto de la semana. Sí, claro que sí. Que aquí nos vamos rotando todos. Ah, eso me parece excelente, me parece excelente. Bueno, la pregunta, lo que pasa es que yo acabo de llegar y me perdí casi todo el programa, pero tengo una pregunta para el doctor, no sé si de pronto ya la habrán hecho. Lo que pasa es que a mí sí me han invitado mucho a donar sangre. Yo sufro de colesterol, ¿cierto? Tengo colesterol alto y triglicéridos, pero cuando me dicen que done, me da mucho miedo, doctor. No sé, pues serán los mitos y todo lo que dicen, que si uno se engorda, que no sé qué, no sé cuántas. Eso a mí me genera como susto, pero hasta qué punto yo sí puedo donar o usted qué tranquilidad me da a mí para que yo diga, sí, voy a donar. O sea, quiero ayudar a que una vida se salve, a que, ¿me entiende?, a que yo sea parte de la solución. Entonces, muchas gracias por la respuesta y, bueno, muchas gracias, bendiciones para todos. Hasta luego. Para usted también, doña Pilar, un abrazo muy fuerte y dependiendo de lo que le respondan aquí, pues estos especialistas, también le recordamos, las mujeres pueden donar, lo puede hacer periódicamente. Cada cuatro meses lo puede hacer. Entonces, qué rico que le respondan, a ver si la tranquilizan y dejamos atrás esos mitos y ver cuáles son las realidades. Bueno, doña Pilar, muchas gracias por su pregunta, que es muy importante. Si el colesterol alto y los triglicéridos altos no son un inconveniente para donar, puede ir a donar perfectamente, si su estado general de salud no tiene ningún otro inconveniente, puede ser una donante perfecta. De manera que no se asuste por eso, eso hace parte de muchos de los mitos que existen en los procedimientos de donación. Hay muchos más diferentes a eso. No engorda, donar sangre es muy saludable, lo que hace es estimular el sitio donde se produce la sangre, en los huesos, que se llama la médula ósea. Y en vez de ser perjudicial, es un estímulo, es como la metáfora sería como podar una mata, en donde inmediatamente empiezan a salir brotes de cogollos nuevos y nuevas flores. Eso sucede en la médula ósea. Hacer una extracción hace que la médula se estimule y empiece a producir un nuevo grupo de glóbulos rojos y se compensa rápidamente. De manera que puede ser una donante perfecta y su nivel de colesterol no le afecta para nada, estese tranquila. O sea que termina siendo hasta muy saludable donar sangre, una práctica saludable. Otro de los mitos, las personas cuando van a donar empiezan a comer, a comer grasas, chocolatinas, porque voy a donar, entonces tengo que estar muy repuestico, tengo que tener las fuerzas para el resto del día. ¿Es verdad o no, Cristina? Uno tiene que comer muy bien. Es importante que cuando vamos a donar sangre, si hayamos o desayunado o almorzado, dependiendo de la hora. Pero una alimentación, digamos, normal, habitual, una alimentación saludable. La idea no es comer muchas grasas el día anterior, ni dulces, porque como mencionaba el doctor, el peso no se afecta para nada con la donación, ni disminuye ni aumenta el peso. Eso no tiene, digamos, ninguna relación. Pero sí es importante que desayunemos o almorcemos antes de donar. Eso es importante porque muchas personas tienen la idea que cuando van a realizarse exámenes de laboratorio, deben estar en ayunas. Eso para exámenes de laboratorio. Pero para donar sangre, sí debemos haber desayunado o almorzado. También para evitar inconvenientes como el mareo y garantizar que sea un proceso, digamos, normal y tranquilo y que las personas no vayan a tener inconvenientes. Donemos sangre, salvemos tres vidas, pero hagámoslo también con mucha responsabilidad y honestidad. Tenemos una llamada desde Aranjuez, Rubiela Builes. Muy buenas tardes, Paribeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Por allá hay una chiquita, un chiquito, ¿cierto? Un niño que tengo aquí. Ah, bueno. ¿Qué cuido yo? Qué bien. Un nietecito. Qué linda. Adelante, ¿qué pregunta tiene? Vea, es que yo donaba antes sangre, ¿cierto? Lo que pasa es, y lo hice como varias veces, pero ya me descuidé unos años y no volví a donar porque ya me rechazan por la edad. Entonces, yo quisiera saber si puedo volver a donar. ¿Y usted, doña Rubiela, cuántos años tiene, si nos puede contar? 67 años, por eso, por la edad, no me rechazan. Ah, bueno. Muchas gracias por Paribelear con nosotros. ¿Por qué pueden donar solamente hasta los 65 años? ¿Qué pasa? Existe siempre un punto de corte. Y el estándar internacional es ese, 65 años. No es una situación absolutamente rígida porque existen personas de 67 años que lucen mejor y están mejor que personas de 58 años en su estado general. Pero la ley y los estándares establecen un punto porque hay que tomar una definición. Entonces, salvo que sea una emergencia y sus condiciones sean muy buenas, podría donar. Pero las personas con la edad vamos perdiendo los mecanismos de compensación fisiológicos de los reflejos para mantener la presión sanguínea cuando nos extraen sangre. Entonces, entre 65 y 67 años solamente hay dos años de diferencia. Lo más probable es que no pase nada, pero la ley y el estándar nos impide hacerlo, salvo en condiciones de absoluta emergencia. Entonces, desafortunadamente, hay personas como usted que quieren seguir donando y la norma no nos lo permite. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro banco de sangre está acreditado con el American Blood Back Association. Es un estándar internacional americano y la norma es muy clara. Y para poder estar acreditado hay que cumplir todos los estándares. Y la ley colombiana tampoco permite hacer esto. Entonces, salvo en condiciones en que la persona es el único donante, es un grupo sanguíneo extraño y no hay otro donante. Entonces, con extrema preocupación y cuidado hacemos la donación para que no pase absolutamente nada. Pero es una norma y hay que cumplirla. Cristina y don Esteban, vea, todas las visitas buenas generalmente se van a uno así y así pasa en Parigüeleando y más con esta visita. Les cuento que tenemos dos minuticos de programa. Entonces, por favor, cada uno en un 30 segunditos para que le demos tiempo a Natalia a despedir y dar información importante. ¿Cuál es esa conclusión y ese llamado que le debemos hacer a los televidentes de Parigüeleando con Voz? Perfecto. El mensaje es que ser héroe es muy fácil. No tenemos que hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. No tenemos que ser personas importantes, tener, digamos, habilidades extraordinarias. Con solo donar sangre somos héroes y donamos vida, donamos sangre, donamos oportunidades a las personas de salir adelante y de recuperarse de todas sus enfermedades y sus inconvenientes que puedan tener. Hay muchos bancos de sangre en la ciudad. Qué rico que todos miremos cuál nos queda más cerca, a cuál podemos, digamos, acudir y hacerlo lo más pronto posible. Bien, doctor, también sus palabras. Sí, donar es un acto altruista. El altruismo es una cualidad que solo los seres humanos tenemos. Uno no consigue un animal altruista. Es un acto de verdad humanitario en donde yo tomo una decisión totalmente personal y existencial. Es decir, yo, en plena condición de salud, voy a ayudar a otra persona a recuperar su estado de salud. Eso, desde el punto de vista emocional y espiritual, tiene un gran sentido en la vida. Por lo tanto, botemos un poquito el mito y los miedos para poder ayudar a otras personas. Cristina López, bacterióloga del Banco de Sangre de la Clínica de las Américas. Doctor Esteban Echavarría, médico internista, jefe del Laboratorio y Banco de Sangre de la Clínica de las Américas. Muchísimas gracias por pariobiliar con nosotros. Uno de los bancos es el de la Clínica de las Américas. Y para que ustedes tengan la unidad móvil muy cercana, el teléfono es 444-9092. 444-9092. O pueden también entrar a la página www.lablasamericas.com.com. Como siempre, es un placer pariobiliar con ustedes. Les deseamos un feliz fin de semana. Sigan entonces siempre con Telemedellín, siempre con vos.